Hola, ¿qué tal estás? Espero que estés genial. El vídeo de hoy lo vamos a hacer con el tresillo, que no lo veis porque lo tengo aquí justo debajo y no lo tengo en cámara, pero mira... Y confundible. El tresillo, por si no sabes cuál es, es el micro que tiene las orejitas y que es perfecto para los masajes y para tener unos sonidos perfectos. Perfectos, perfectos, perfectos. Y para sentir ASMR. Espero que lo disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Y ya está. Ahora voy a utilizar el diapasón, así que espero que no te asustes. No solamente va a ser un vídeo de masajes en tus orejas, sino que vamos a combinar diferentes sonidos hasta desde dormir. A ver, ¿qué te parece? Nos quedamos con el diapasón. Cierra tus ojos si aún no lo has hecho. Cierra tus ojos si aún no lo has hecho. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos un poquito para que puedas ver el micro y te sea más relajante también verlo. Y así sabes con qué objetos estoy ayudándote a dormir. Cierra tus ojos. 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 voy a tapar tus orejitas voy a tapar tus orejitas voy a tapar tus orejitas inspire y силь explosif insomma m い ahora quiero respirar a las 2 de la mañana y se me cae el párpado y se me cae el párpado No, no, no. 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 Vamos a limpiar el micro y mis manos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no. Descansa. Descansa. Descansa.